hola qué tal amigos del canal continuando con nuestra serie de vídeo de sp 32 vamos a trabajar con nuestro mini servidor web para medir sensores en este vamos a estar emulando sensores con tres potenciómetros y viendo el valor de ellos en nuestra página web desde el móvil o la computadora quédate hasta el final y aprende paso a paso a cómo a realizarlo acá les dejo los archivos los cuales pueden descargar les dejo el enlace de descarga en la descripción del vídeo donde tienen diferentes imágenes que vamos a estar trabajando y los archivos que necesitan pasarse al micro escribimos cmd enter y escribimos code espacio punto esto es para abrir el proyecto con visual studio code aquí tenemos los diferentes archivos la carpeta que vamos a trabajando y vamos a monitorear nuestra salida serial con esta herramienta si es tu primera vez trabajando con visual studio code te recomiendo que mire también los vídeos que le dejaré en la descripción de éste para que puedan instalar visual studio code instalar python e instalar ampi vamos a trabajar con estos pines para los a dc el pin 34 el pin 39 y el pin 36 con estos tres vamos a trabajar con los potenciómetros si no saben cómo conectar los potenciómetros es de esta manera el primer pin lo ponen a veces a 3.3 voltios el último lo ponen a tierra y el del medio es la salida ese es el diagrama de cómo funciona uno a veces 3.3 voltios otro a tierra y el otro del medio es la salida esa salida se va a conectar al pin de entrada de adc de nuestro micro que en nuestro caso son tres el 34 el 39 y el 36 así mismo vamos a tener tres potenciómetros ya entrando a nuestra parte de código vamos a la parte de boot.py que es exactamente la misma que el vídeo anterior simplemente usa los websockets luego usa machine network usa en de book le dice que no desactivamos el modo de book usamos un garbage collector y esta es la parte donde se configura en la red de su wifi y la contraseña ponen el nombre donde dice ssid y ponen el nombre de su wifi y en paso pone la contraseña de su wifi esto es para poder conectar se mantiene haciendo bucle hasta que se conecta y una vez se conecta imprime que se ha establecido una conexión y al final se enciende el led azul es el que viene en esta plaquita de este lado indicando que ya nuestro sp 22 se ha conectado a la red wifi de su casa en el otro archivo tenemos el mail.py en el cual se incluye en librerías nuevas como son la de adc y la de timer eso es porque vamos a estar utilizando los timers y lo adc esos son los tres adc 34 39 y 36 lo declaramos acá declaramos los pin y como entrada de adc y luego declaramos cada para cada uno de ellos vamos a trabajar con la configuración máxima que soporta el sp 32 que es de 12 bits luego seguimos declarando las diferentes variables que vamos a estar utilizando ésta se declara en string porque se necesita concatenarse con el código html eso lo vamos a ver más tarde y vamos a estar trabajando con este timer que lo que hace es que cada un segundo leen los valores de la dc para que se actualice los valores de las variables de los sensores seguimos bajando tenemos acá las variables la incluimos como globales en este método que es para obtener los valores de los sensores cada un segundo leemos el valor y lo dividimos entre 40 ahora porque entre 40 vamos a ver por qué porque 12 elevado a la 12 que es la resolución de nuestro adc tenemos un valor de 1000 de 4096 valores discreto si lo dividimos entre 40 nos da 102 40 lo utilice porque es el más cercano a 100 entero así que vamos a preguntar que si se pasó de 100 en el caso de 101 102 simplemente le asignamos el valor de 100 a esa variable de adc de este modo vamos a medir desde 0 hasta 100 con el adc en el potenciómetro ya luego esto es para convertir ese valor de que viene en un valor entero lo convertimos en string y lo concatenamos en en nuestro html recuerden que tenemos estos valores acá en en string es porque se van a concatenar con nuestro html que es en esta parte que está acá de web page como pueden ver acá se concatenan esos valores del rg y el b tanto como para presentar en pantalla como para actualizar el gráfico por eso es que se pone en en string y luego aquí dentro lo que tenemos es básicamente lo mismo estamos esperando con clientes se conecte cuando el cliente se conecte se imprime la que ese cliente se conectó y la ip de ese cliente luego tomamos el request buscamos la palabra es la ss update y aquí simplemente preguntamos que si se mandó un barra barra update simplemente imprimimos pantalla que se ha actualizado luego aquí vamos a devolver el html ya con los valores actualizados de los sensores que son tres aquí tenemos un replace de arroba arroba por por vacío eso lo vamos a ver más adelante y de último simplemente devolvemos ya la parte final un ok 200 un html context y cerramos la conexión si hago un error imprimimos el error ahora vamos a ver lo que tiene el html es muy similar al del vídeo anterior aquí añadimos algunos elementos cambiamos los colores si ustedes quieren pueden cambiar los colores y actualizar la parte de html acá tenemos la parte donde se pone el arroba arroba más el valor de la variable que manejamos acá en python porque el arroba arroba el arroba arroba se pone porque se necesita dejar un espacio por ejemplo aquí no se necesita dejar en un espacio entera porque no estamos utilizando comillas pero como aquí se necesita usar una comilla para poner adentro de value simplemente no te copila la aplicación y no presenta valor que uno quiere así simplemente ponemos espacio arroba arroba y en cuando estemos construyendo nuestro html venimos aquí y sustituimos todas las arroba arroba por un espacio vacío prácticamente de esa forma se compone el html abrimos el html vemos cómo es aquí están los nombres de nuestro gráfico en esa variable se están imprimiendo tal cual con su nombre acá pero cuando ya esté en el servidor sp32 se imprime con los valores de las variables en vez de la variable así que vamos a pasar nuestros archivos de la muclía y primero vamos a pasar vamos a ver cuáles archivos tenemos como hemos trabajado en varios vídeos anteriores vamos a ver cuáles archivos tenemos en nuestro sp32 y acá nos arroja que tenemos el rgb.py el mail.py y el boot.py en este caso no vamos a utilizar el rgb.py así que lo podemos borrar con rm y el nombre del archivo ok ya borramos el rgb.py y simplemente vamos a pasarle los demás archivos que vamos a estar trabajando que son el boot.py y el mail.py ok ya se pasaron el main.py y el boot.py así que continuamos viendo ya nuestro código y vamos a reiniciar el micro una vez iniciado encendemos acá no pueden tardar los dos al mismo tiempo ya que usan el mismo puerto ok el micro dice que se ha conectado a nuestra red wifi y no asignó este ip tomamos esa ip se da cuenta este es el archivo 7 ml ahora vamos a ver cómo se ve en el servidor ok aquí lo tenemos ya viéndose en el servidor en vez del nombre de la variable tenemos los valores de la variable tanto en la parte entera que te presenta el valor como en los gráficos aquí dice que se ha conectado eso fue desde el navegador que me conecte podemos ver los gráficos que tiene vamos a abrirla al máximo tiempo y cada vez que mando un request simplemente se imprime update ya que no está mandando ningún dato simplemente actualizó los valores que tiene el adc y lo muestro acá en pantalla ahora vamos a cambiar los valores del adc moviendo hacia la derecha cada uno de los potenciómetros vean cómo van van cambiando sus valores si se dan cuenta automáticamente este gráfico se pone en rojo verde y amarillo eso se configura en la parte de html que pueden poner que valores críticos en que se ponga rojo sea por debajo de 33 de 33 hasta hasta 60 se ponen amarillo y por encima de 70 se pone verde como estamos viendo acá así que podemos subir y bajar cada uno de los potenciómetros para verlo cómo funciona lo que ahora vamos a ver una prueba desde el móvil como se ve se ve bastante compacto de desde el móvil vamos actualizar los valores de cada uno de los potenciómetros los potenciómetros nos simulan que si fueran por ejemplo sensores de temperatura de humedad o cualquier otro tipo de sensor simplemente subiendo y bajando el valor que tenga el potenciómetro nos dará una señal distinta y esa señal es que se envía acá hacia la página web pueden darle a refrescar pantalla como estoy haciendo ahora o simplemente pueden darle encima de los botón que dicen sensor 1 sensor 2 y sensor 3 eso ha sido todo por este vídeo los espero en el próximo vídeo y me dejan saber si le ha gustado o si pudieron hacer el paso a paso gracias